Bueno, tuvimos la confirmación el viernes pasado, el viernes, de la empresa que ya firmó contrato, o sea que está lista para comenzar en breve. Estoy esperando el llamado de ellos para que me digan la fecha de comienzo de la obra. Así que estamos muy contentos con eso porque es una obra millonaria, que he gestionado mucho tiempo en la provincia y que, bueno, por suerte viene y se puede dar en estos tiempos. Nos ayuda mucho también esa cuadra, los constituyentes, nosotros muchas horas de regador, tenemos un acceso productivo que nosotros lo pensamos dentro de la microregión productiva, toda esa zona de isleta, de camps que viene con sus productos o sacas, lo va a utilizar y aparte lo usa mucha maquinaria agrícola, toma a los constituyentes los que vienen de Merú, perdón, de Racedo o de la zona de Diamante, todo el recorrido por Crespo lo hacen por calle Los Constituyentes, así que vamos a pavimentar eso y tengo ganas de pedirle que me suben dos cuadras de calle Los Constituyentes que me quedan entre Roque Sáenz Peña, bueno, entre los dos puentes atrás que me quedan sin pavimentar Uruguay y los Andes, esas dos cuadras también quiero que me la hagan y voy a ver cómo lo encuentro al gobernador para pedirle, si tengo los cordones hechos de calle Sarmiento a la escuela 60, le voy a pedir a ver si me quiere pavimentar esa parte, eso tal no cuesta nada pedir, no le va a gustar porque ya me acaba de dar una cosa, pero bueno, nosotros gestionamos y gestionamos y por ahí capaz que no cuesta nada, por lo menos que sepa que queremos también la pavimentación, ya estamos trabajando en calle Sarmiento, camino a la escuela 60, en una obra estamos trabajando en la base, compactación, para hacer los cordones cuneta, ya nos queda lista para pavimentar, así que si la terminamos por ahí, capaz que está la empresa acá, bueno, pedirle, bueno, vamos a hacerle esfuerzo. Y calle Los Constituyentes, eso que, ¿a cuánto asciende el monto aproximadamente? Pero yo creo que era 3 millones y medio de pavimento flexible, de asfalto, una obra importantísima, muchas cuadras, de gran utilidad, me ha tocado días de lluvia, temprano, salir con los vehículos municipales a llamar, tractor, moto niveladora para sacar vehículos que se quedaban empantanados. Después, el gran tema que nosotros soñamos es llegar al cementerio Jacobi, que es el gran de máxima, porque no sólo por la producción, sino por el día que tenemos que velar a nuestros difuntos protestantes, que si hay llueve no pueden llevarlo, es un tema feísimo, así que nos gustaría mucho resolverlo. Y vamos a seguir, bueno, esta es la primera etapa, quizás por etapa ya estamos más cerca.